Estos zapachos me están matando. ¿Sabes cómo me gustaría decirle en su cara todo lo que es? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ballena, cachalote. ¿Qué más? ¿Qué más? Manantí, marsopa, mamut, elefanta y popota más. Yo no sé cómo la muy bruta no se da cuenta que un hombre como tú sería incapaz de casarse con un mastodonte como ella. Si no fuera por su dinero, obvio. Yo juro que ya me cansé de rogarle a mi Dios que la fulmine pronto y me deje libre. ¡Libre! ¿Cómo pudiste engañarme? Todo este tiempo. No es lo que tú te imaginas. Mi amor, las cosas no son lo que parecen. Escuché todo lo que estaban hablando de mí. Escuchaste mal, mi amor. Escuchaste mal. Yo te entregué diez años de mi vida. Mi amor, yo te amo. Yo te amo. Es una vez desgraciada hipócrita. ¿Cómo puedes ser tan descarada y decir eso todavía? Dile que solamente te casaste con ella por interés. Que todo este tiempo has estado esperando a que se muera. Yo me voy a divorciar de ti por tanto. Y te voy a quitar todo. Porque todo me pertenece. Y me voy a encargar de dejarte en la calle. Que más, que más. oh my god it was a good one yes again oh